Ya estamos con una cama La cuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa A ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problem Tienes hueco, si ayer cumpliste los 18 Tienes premio, toma huevo La meto, la tuerzo y la saco Batiqueo, como un colacao Corono mi huevo y me marcho Voy to' colocado Hay jaleo, quiere bombeo En que Holandia es poreo Se cambió y se dice traqueo En par de años, eres menor Ya te veo, ya te veo Escrito al tempaño Amadeo, que te veo Queo, queo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Tracuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edades, pa' tu casa A ver, poco yo Está todo el mundo ofendido Preguntándome qué pasa y qué a lo que Pues mami, que ando prendido Te parto la pepa y lo hago otra vez La marreca tan no me quiere ni ver Pero luego viene sexy de a la vez El tracuqueo siempre quiere comer Todo un salvaje de cabeza a los pies Hay más Te parto de atrás Te cojo la nalga y la pongo a botar El ojo del culo te voy a aflorar Está tan precho en ti que te voy a flotar Ah, ah, aqua tri El keo te ha hecho todo un sentimental Con esta letra la tengo enamorada La tengo en la concha como un calamar Tengo tu pepa Como en aquapark Surfeo en el pussy Hago aquasplash ¿Quieres saber de mí? Sigo en Alipark Ey, si tu chica me tiene en su móvil Vive en Keoland De mi propiedad La cuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18 Eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad De pa' tu casa A ver, poco yo ¡Falto! Purchase No te la fude No le gustó Ni tú, tu sirve Si me conoces Ya, pero no hay un trato P4, guau ¿Cómo es? ¡No soy un donado!